Ayer conocí un cielo sin sol Soy un hombre sin suelo Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Le pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido yo el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Viajé de Bajín hasta Bairú Fui desde el norte hasta el polo sur No encontré ojos así como los que tienes tú Glória a suurei kilote Malamente 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 Música 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 Música